En Tumaco se descubrió un caso de elefantiasis. Esta enfermedad ha afectado a un joven que durante largos años se vio obligado a vivir encerrado. Hoy Edwin Quiñones salió de este encierro y decidió buscar una oportunidad por las calles de Tumaco. La elefantiasis es un síndrome caracterizado por el aumento enorme de algunas partes del cuerpo, especialmente de las extremidades inferiores. Edwin Quiñones tiene 22 años, de los cuales 17 ha padecido esta enfermedad. Me han impedido muchas cosas, como joven me siento incómodo, muchas cosas, no puedo trabajar, no puedo hacer x cosas por el problema de la pierna, en la luna me duelen, siento dolores terribles. Este joven oriundo de Chajal, zona rural del municipio de Tumaco, se ha visto obligado a padecer las inclemencias que le causan este mal. Me dicen que cada día se va creciendo como el proceso y yo no quiero que se crezca el proceso, sino que por favor que me puedan dar una solución. Me puede ayudar para yo cumplir, tratar de llegar a donde es de llegar para que, por favor, esta enfermedad pueda parar, porque dicen que cada día se va subiendo y yo no quiero que se suba. Con esfuerzo propio y lleno de esperanzas, dejó sus miedos y decidió buscar apoyo en la población. Aunque muchas puertas le han cerrado, tiene confianza que pronto encontrará una respuesta que le permita recibir el tratamiento para la elefantiasis. Soy de una vera llamada Chajal, en la cual mucho sacrificio para llegar hacia acá y que, por favor, la comunidad me pueda colaborar con esto. Y de este modo, Edwin Quiñones sale a las calles de Tumaco a buscar una oportunidad. Aunque se le han cerrado muchas puertas, guarda la esperanza que pronto recibirá una respuesta positiva, que brinde solución a este mal. Desde el municipio de Tumaco, les informó Delfina Benavides.